hola buenas noches de nuevo con ustedes aquí en mi canal esta noche para entregar la sexta lectura de poetas premio nobel de literatura para esta ocasión traemos a colación el nombre de la novelista poeta dramaturga ensayista guionista traductora y activista feminista austríaca premio nobel como ya lo dije de literatura el año 2004 el fide el fide fue eso fue nieta de emil jenikin diplomático y empresario quien ideó la marca de automóviles mercedes bueno esto como una anécdota de familia pues porque es como el origen de esa marca tan famosa asimismo ella perteneció también al partido comunista austríaco entre los años de 1974 a 1991 y gran parte de su trabajo se puede inscribir en la sofisticada tradición lingüística de la crítica social aclamada y controvertida las obras de jenik se mueven entre la prosa y la poesía e incluyen descripciones que van desde escenas teatrales a secuencias fílmicas se hizo popular por su novela los amantes en el año 1975 que conquistó al público de lengua alemana otras obras suyas sobresalientes son las novelas somos reclamos baby en el año 1970 los excluidos de 1980 la pianista año 1983 que plasmó en el cine el director michael janic en el año 2001 odio y admiración se reparten a partes iguales entre los críticos y lectores sus obras han sido desde un comienzo un auténtico masazo a la sociedad austríaca que según jelinek está dominada por la hipocresía de la clase pequeño burgués y que no ha conseguido superar todavía su pasado nazi el pie de jelinek ha sufrido en su país el ataque de los partidos de derecha y tras la llegada al gobierno de john hay da sus obras fueron prohibidas en los teatros públicos austríacos de otra manera como una observación muy especial cuatro días después de haberse le otorgado el premio nobel de literatura uno de los jurados de la academia renunció molesto porque consideró que ese premio no se lo merecía ella porque eran textos muy mal escritos y bueno así ocurrió pero de todas maneras el premio quedó para ella voy a entregarles un poema algo muy importante también de resaltar es que estaba escritora su poesía la escribió entre las entre los 20 y los 24 años más o menos después de escribió pues con tanto trabajo artístico que tenía diferentes fases pues él lo abandonó de cualquier manera las novelas también pues son prosa poética en gran medida el caso particular de la pianista que es algo una pieza muy linda voy a compartirles el poema que ella le hizo en homenaje a rambó y dice así rambó tú duermes en la hendidura de valles rígidos rambó rígido tus peces al otro lado cruzan y se hacen hierba entre los labios y silban tú duermes rambó más rígido se hunden dos de tus soles como sotanas monacales cerca del estanque rígido rambó 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 rígido 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 Chao, chao.